Hola chicos, buenos días. Hoy estoy en Giulianova, provincia de Teramo. Como pueden ver, en esta terraza se ve el mar, la Giulianova alta. Giulianova tiene tantas cosas curiosas, entre monumentos, iglesias, medievales, museos arquitectónicos, historias de brujas. Es más, después les voy a contar la historia de la bruja de Giulianova, que era una bruja curandera. Ahora les voy a mostrar, a mi espalda está la Plaza de la Libertad. Esta estatua que les estoy haciendo ver, es una estatua de bronce dedicada a Victorio Manuel II. Y está, como ven, en el centro de Plaza de la Libertad, siempre Giulianova. Ahora vamos dirección al Santuario de Santa María del Esplendor. Bueno, esta es la parte de afuera del santuario. Como pueden ver, estoy tratando de hacer ver la imagen del santito ahí arriba, porque es impresionante cuanto está en altura. Ahora, de poco les voy a ir mostrando alrededor. En la parte externa del santuario. Vean que hermoso, les voy a mostrar los distintos que están en el hall de entrada. A ver si me puedo acercar. Vean que linda lo muralista en este joven de entrada. La técnica utilizada es mosaico. La técnica utilizada es mosaico. En la parte de la santa. En la parte externa. En la parte externa. En la parte externa. Vamos a ver si podemos entrar en el santuario. esta es otra parte del edificio externo porque la entrada principal está cerrada así que bueno, vamos a ver si podemos entrar a ver, porque este santuario tiene una cosa particular que es la fuente del milagro y ahora nos vamos encaminando hacia la fuente un tanto les voy mostrando lo que voy viendo vamos a ir entrando nos vamos a ir acercando hasta la fuente esta es la fuente del milagro que ahora les voy a contar mientras me voy acercando les voy a contar un poquito la historia esta fuente fue creada porque dice que hubo una aparición de la Virgen María a un contadino ese contadino recargaba la ley se puso a reposar en el campo y tuvo la aparición fue comunicó lo que le había pasado pero lo trataron de ridículo que estaba borracho y ninguno le cruzó y fue así que fue otra aparición y fue el mensaje que tenía que instalar esta fontana Juan como símbolo para que podía ser venerada por eso hoy, bueno, vean lo que es esta hermosa en este santuario vamos a mostrar la otra parte del otro lado de la fontana bueno, voy a aprovechar que estoy acá y me voy a mojar un poquito con esta agua así pedimos un poco que me ayude a mí que ayude a mi familia que ayude a todos ustedes esta Virgen miren, qué hermoso acá les muestro el mural es también hecho con los mosaicos donde cuenta un poquito la historia ¿no? de la aparición ¿sí? porque obviamente es un lugar donde frecuenta tanto la gente ¿no? como todos ¿no? porque cuando se hace un milagro vienen a buscar un poco de agua no se puede tomar pero sí uno se puede mojar un poco la cabeza o pedir saben siempre les digo cuestiones de fe ¿sí? esta es una maqueta donde está representado todo el santuario bueno, la parte externa donde está la fontana nos encontramos con la estatua del arcángel Miguel que dice terror de los demonios con sublime ayuda de la Virgen esperen que moví la cámara me dijeron que no tenía que dar vuelta disculpen me acerco un poquito más para que puedan ver la imagen de la estatua de San Miguel el arcángel les muestro otro pantallazo de allá se ve el mar y estos son los ángeles que custodian la fontana esta es la estatua del contadino que tuvo la aparición de la Madonna de la Virgen el contadino o sea el campesino para español se llamaba Bertolino en el externo del santuario rodeando la fontana nos encontramos con una especie de esta estatua sería la Via Crucis nos vamos a ir acercando y les voy mostrando un poquito de cada estación otra estación obviamente les estoy mostrando al revés chicos disculpen cuesta la parte de donde este crucifican a Jesús ok esta es la estación donde dice que viene desnudado está un poco oscuro pero Jesús cae por tercera vez acá acá donde encuentra Jesús a las mujeres que lloran acá Jesús cae por la segunda vuelta yo les vuelvo a decir que como estoy yo estoy al contrario me disculpan pero para no hacer de principio la fin y enfermar todo tanto así como lo voy descubriendo yo ustedes lo van descubriendo conmigo acá está la Verónica que seca el viso de Jesús y que rimane preso en el lienzo es más acá cerca está después otro día vamos a ir para ver el volto santo de Manopelo que es muy interesante esta es otra donde dice que el chileneo que ayuda a Jesús a transportar la cruz pesada esta es muy la ver bien donde Jesús encuentra su madre María la tercera estación donde Jesús cae por primera vez la segunda estación donde abraza Jesús la cruz y acá llegué a la primera estación donde Jesús es condenado a muerte de acá tendría que haber empezado pero bueno no importa es larguísimo el percorso y bueno ahora todo lo que bajé lo tengo que subir bueno después que me hice toda esta esa subida estoy media moribunda voy a parar un poquito lo saludo de acá me dispiache que no puedo entrar en el santuario será otro día y nos vamos a comer ahora bueno ahora les voy a contar la historia de una bruja de Giulianova mientras me como mis aguchitos la bruja de 1619 no 1598 nació a Cample esta bruja se llamaba este bueno la bruja se llamaba Ernestina de Pompeo nacida a Cample en 1598 era hija de un pescador y de una doméstica niñera que por motivos de trabajo se fueron de Cample y pasaron a Giulianova la la casita que había era muy pobre era una familia muy humilde justo el necesario el techo de paja la casita de piedra justo para dormir muy cerquita del mar ella bueno creciendo se ocupaba de ayudarle en las tareas domésticas a la madre y después iba también a la feria a vender el pescado con el padre pero a la edad de 17 años que hizo tenía una tía se llamaba Berenice que la la incitó a estudiar las hierbas así la farmacia la medicina farmacéutica y bueno es así que empezó a estudiar y se dedicó cuando ya estaba muy muy experta se dedicaba a hacer ungüentos pociones este remedio para la gente que necesitaba y este bueno esta sin saber pobre que esta misma cosa que había estudiado y que había aprendido la llevaría después a la muerte ¿por qué? porque después viene acusada de estregonería que sería de brujería le decían que ella era hacía hechizos y que obviamente era maléfica y que además era una prostituta o meretrice como se dice ¿qué voy a decir? ¿por qué? porque había una hija que tuvo sin haberse esposado con un joven del pueblo que no no ha reconocido la nena y por la mala suerte que tenía esta nena tenía problemas de epilepsia infantil que para la época que eran muy ignorantes se pensaba que era poseeduta del demonio o que de los mismos maleficios que hacía su madre bueno la inquisición del momento o sea los jueces del momento eran el béscobo ¿no? y que habían la encarcelaron a la bruja la encarcelaron y la obligaban a que confiese ¿no? que confiese que realmente le hacía hechicerías y que era una bruja y ella obviamente defendiéndose aunque la estaban torturando porque imaginen que la han atado la han sacado sus ropas la habían torturado para hasta que confiese y ella igualmente ni un quejido ni un lamento aunque si le dolía obviamente no confesó que era culpable porque ella decía que no hacía nada para para hacer daño a nadie es más toda la gente que fue ayudada como siempre este ninguno salió en defensa es así que bueno que viene condenada al robo que sería la hoguera ¿no? que sería una de las primas de la región así que muere a los pocos meses para para terminar esta historia así tan triste la hija ¿no? la hijita corre la misma suerte de la madre porque decían que ella como no entendían y eran tan ignorantes a la época no entendían que era era enferma ellos decían que esos ataques eran una cuestión de maleficios y que era peor que la madre o sea que estaba endemoniada fue condenada a muerte y a quemada en la hoguera también como su madre así que bueno esta es la historia que les quería contar de esta bruja de acá de Yulia Nova este que les muestro ahora es la iglesia de la Santa María Amare siempre Yulia Nova y tiene una cosa muy particular que les voy a mostrar que está en lo interno esta iglesia de estilo así románico miren un poquito porque está en lo otro esta iglesia fue construida con la arquitectura romántica como se estaba diciendo y fue ahora como la ven fue demolida con el bombardamiento de la segunda guerra mundial y bueno después la han reestructurado y la cosa particular que tiene ahora les voy a mostrar que es la habitación de San Gabriel cuando se encontraba en esta parte ha ocupado esta habitación y bueno la dejaron para los turistas la dejaron tal cual como cuando estuvo hoy así que ahora vamos a entrar y les voy a mostrar la cocina nos vamos acercando y bueno ahí está la cama que ocupó donde durmió él en la mesita bueno esta es la cosa particular por la cual este tienen tanta gente ¿no? es la reproducción digamos fiel de la cámara este de San Gabriel con la cámara con la cámara con la cámara con la cámara ¿Ven la targa? Que está escrito San Gabriel de la Dolorata en su viaje a Le Marche de Blanzasso, el 9 de julio de 1859 y que se fermó en este lugar a pasar, porque acá era un convento también, cuando Frate pregó, y se estuvo pregando en este templo y bueno, a la Madonna. Ahora, lo que les quiero mostrar, que es muy particular, es la puesta, es la arcada, que está con un montón de símbolos, refigurando cada, un montón de cosas, ¿no?, diciendo, puedes hacerte de todo, emborracharte, parturir, encontrar un hijo, o sea, cualquier cosa, como ángel, igualmente, si después te vas a arrepentir, la Madre de la Virgen siempre te va a, siempre te va a, te va a recibir todo lo mismo. La otra particularidad es los leones, que están, ¿ven? Sobre todo el de la derecha, que está apretando un dragón, a ver si ven el ojo del dragón, no sé si se puede ver, es como que, bueno, lo está estrangulando, esta es una cosa muy, 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 muy particular, y este es original, el diseño del aire, si pueden ver bien, cada, ¿cómo, cada símbolo te representa? La Madre de la Virgen siempre es pequeño. Lo ha podido decir, yo, en verdad, cuando sea un amigo no lo hago, no lo hago, no lo hago, por eso. Es una explicación, ¿por qué? Si puede decir, raro, esta madonna, ¿estas tú, qué qué es, que es dulce? ¿Cuánto es dulce, eh? La Madre de la Virgen siempre es dulce. Ahora les hago ver un pedacito de puerto, siempre a Giuliano, ¿sí? a pocos pasos de la iglesia que dejamos recién de la Virgen del Mare otro pedacito, miren cuánta cantidad de barcos, de lanchas y bueno quién tiene la fortuna de haberla, ¿no? yo no ustedes cuenten, cuenten, y si tienen inviten, ¿eh? un poquito de mares y de gente que está hace 38 grados pero no me traje la malla llegué pueden ver desde donde hicimos un kilómetro más o menos hasta acá, hasta el faro donde estoy ahora bueno, estoy muerta, ¿eh? 38 grados ya no hay más bueno, espero que les haya gustado desde acá con esta vista de de este fantástico mares los saludo les mando un bachón ya saben, si les gustó dame like suscríbete me queda un bachón enorme chau, chau 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 chau